Hola Acuario Hola Acuario Acuario traigo una lectura con Tarot Gitano una lectura que no había hecho hasta ahora por lo menos acá en Youtube te pido por favor Acuario que te suscribas comentes las lecturas y compartas también el canal así puedo crecer todavía hace un año y pico que estoy con las lecturas todavía no puedo demonetizar así que también podés colaborar conmigo a través de cafecito, falta muy poquito necesito esa suscripción por favor insisto pero con un dedito con un clic ya me pueden hacer feliz Acuario bueno vamos a ver que onda este Tarot Gitano, acá ya te comento en esta lectura que voy a hacer voy a usar muchas cartas, o sea todas las cartas del Tarot de Lenormand y lo que vamos a ver es una energía femenina y una energía masculina vamos a ver que tipo de energías rodean a la femenina y que tipo de energías rodean a la masculina así que si tenés alguna persona especial acá ya salió la energía femenina por ejemplo ¿no? así que si sos mujer acuariana veo que estás muy digamos el tema de la sociabilidad el tema de buscar nuevos socios puede ser energía femenina y buscando la felicidad a toda costa ¡epa! sale un hombre al ladito al ladito bien pegadito ¿eh? así que es posible que Acuario esté en una situación ya sentimental ¿no? real, tangible en una relación de verdad digamos pareciera ser y si no la estás es muy posible que Acuario lo esté por encontrar digamos también igual el amor está el corazón ¿ves? ah ok listo ahí apareció me preocupaba que esté lejos porque digo si es una pareja que está junta ok Acuario bueno es así esto quería termina con la serpiente bueno Acuario termina así mira eso es lo que estaba mirando el lirio con el perro con la serpiente ¿no? es como una especie de lectura en la cual se está como jugando con una persona pero jugando a la paz también ¿no? energía femenina está como muy feliz está el sol al lado así que brillando con proyectos para mí hay muchas chances de trabajar a través de redes sociales o comunicación con personas por redes también ¿sabes qué? me da la sensación de que puede haber un poco de chusmerío inclusive una persona que si no estás con nadie te puedes conocer a alguien a través del vínculo de vínculos de amistades y de redes ¿no? sobre todo o trabajo puede ser también la torre de hogar bueno puede ser que acuario si ya está en una relación esté queriendo formalizar más todavía ¿no? o casarse o hacer un viaje juntos que terminen de consolidar la relación mirá sale el oso con el corazón la casa y el barco o ya formar una familia y tener hijos si ya están en pareja o realmente acá sí porque está la niña encima o sea para acá a ver acuario masculino capaz hay posibilidades de que quieras agrandar la familia o lanzar un nuevo proyecto que tenga que ver con algo que te haga bien al corazón inclusive también si no estás pensando en nadie si no tenés ninguna personalmente ¿no? sinceramente acuario creo que hay un tema con amistades que son medias traicioneras con las cuales vas a tener que ser más flexible más allá de esta lectura sentimental que sale ¿no? bueno yo creo que puede ser que haya algunas transformaciones que te den más paz si estabas en una relación media tóxica hay posibilidades de que encuentres a alguien nuevamente ¿no? por ahí no sé puede ser padre soltero niño gentil hombre corazón serpiente acá hay un tema con el autoengaño también ¿no? es como decir bueno tal vez si están solos o solas están como muy enganchados con alguien que no les corresponde puede ser también sale un hombre medio que se ha enojado ¿no? como un hombre que ha discutido inclusive tal vez si están con alguien se están viendo con alguien pero la energía masculina acá ha estado medio aguerrida por indecisión o tal vez la otra persona era medio indecisa porque está muy concentrada en su propio éxito se ve la energía femenina muy bien muy bien teniendo muchas esperanzas para mí la lectura termina con el barco que puede ser un viaje juntos para consolidar la relación si es que están pensando en alguien si no para mí ya hay energía de formar familia ¿qué querés que te diga Acuario? o hay como un soñar ¿no? con formalizar algo a ver consejitos para Acuario la protección las comunicaciones las reflexiones pasiones luchas raro por eso te decía el corazón y la serpiente es como luchar contra tus pasiones o a favor de tus pasiones ¿no? como si estás ya en pareja hace mucho tiempo realmente meterle un poco de morbo o por ahí hay luchas justamente por esto ¿no? porque uno quiere y el otro no quiere o algo así protección comunicaciones reflexiones pasiones y luchas para mí hay que mira se ve una mujer acá hablando mucho y un hombre hablando mucho es como tal vez si todavía te conoces con alguien es como que estás comunicándote mucho por redes sociales y viéndose pocos puede ser protección comunicaciones reflexiones es como también pensar en cómo se comunican en qué tipo de comunicación tienen o cómo se muestran si están solos o solas cómo se muestran en las redes sociales hay que reflexionar sobre esto y de cómo enfocan sus pasiones es claro esto Acuario hay que ponerse de acuerdo ¿no? me parece para lograr para lograr que llegue algo más interesante hablar sobre los sueños las esperanzas sobre lo que a uno le gustaría dicen que para que hay que enseñarle a la otra persona cómo te gusta que te traten así que eso tenelo en cuenta Acuario bueno me encantó te mando un abracito Acuario suscríbete y convidame un cafecito que no te cuesta nada no veamos ¡Gracias!